Yo soy una sobreviviente de ustedes, y estoy aquí en nombre de muchas mujeres que fuimos violando a los heridos. El presidente también tiene derecho a estar acá, y obviamente está ofendida por uno de los guerrilleros de la FARC, que fue uno de los que le causó tanto daño a ella. Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a este subprograma. Tenemos ante las cámaras en este momento en pantalla a la señora que se llama Cecilia López. Ella se presentó a la comisión primera de la Cámara de Representantes, y esto lo hizo el día jueves, pero se volvió tendencia viral en Colombia, porque ella fue víctima de las extintas FARC que existieron en el país. Las palabras que dijo fueron contundentes, pero lo más despreciable es cómo se comportó luego el presidente de dicha Cámara. Bueno, allí se encontraban también los verdugos, y allí les dijo lo siguiente. El 20 de junio del año 91 llegaron cuatro guerrilleros que se identificaron como integrantes del Frente Cuarto de las FARC, y me dijeron que era un secuestro extorsivo. Y continúa diciendo la señora Cecilia. Estuve en cautiverio 28 días. De esos 28 días, fue víctima de tres violaciones múltiples. Accesos carnales, estamos hablando. En la primera conté siete guerrilleros, en la segunda conté 11, y en la tercera no los conté. Solo quería morirme, decía la señora Cecilia López. Pues bien, escuchemos porque aquí ustedes van a entender por qué el país colombiano nunca va a tener paz, hasta que no haya reposición a las víctimas, y no premios a los verdugos que actualmente se quieren reír de la justicia. Paz, paz con verdad, justicia, y la verdad no reposición. Yo soy una soberanía de ustedes, y es solo que el nombre de muchas mujeres se fuimos violando por los derechos. ¿Pero por qué la van a sacar? Porque el presidente de la comisión lo ordena y ella tiene la facultad. Pero es que ella también tiene derecho a estar acá. La presidenta también tiene derecho a estar acá. Y ella tiene derecho a estar acá, y obviamente está ofendida por uno de los guerrilleros de la FARC, que fue uno de los que le causó tanto daño a ella. Bueno, amigos, ahí se encontraba la señora Cecilia, y le preguntan por qué la quieren sacar. Le está diciendo los que la están acompañando, porque obviamente, porque el presidente, dice ahí, de la sesión ordinaria, lo ordena. Estamos hablando de alguien que supuestamente, para no ofender a los victimarios, que se encontraban algunos de ellos allí, directamente en esa sesión, porque ahora forman parte de la política, pues para no ofenderlos, ese señor, el cual en este caso se llama Juan Carlos Wills Ospina, el presidente de la comisión primera, pues le dijo que tenía que irse el lugar. Suerte de acá, usted es una víctima de malas. Aquí hay que defenderles a los muchachos, ¿sí? Bueno, amigos, eso es lo que queremos darles a conocer. Pero vamos a ver un poco más, para que sientan ustedes lo que pasa en Colombia, y por qué las víctimas no descansan, hasta no ver a estos personajes, a estos verdugos tras las rejas. El presidente de la comisión informe para escuchar a la víctima. Después que termine... El presidente de la comisión, les pido por el primero de la somnia, mirar con los miembros de la comisión, el presidente representante, es un respeto a la comisión. ¿Qué se está diciendo? La verdad no es el respeto. La verdad no es el respeto. Aquí se han presentado peores cosas y no han sacado a ninguno como un delincuente. No han de solidaridad con ningún delincuente. Déjala que ya está en silencio y avanzamos. No, 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 en la parte posterior. Igual si me toca gritar con ustedes, también vamos a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los miembros de la comisión, ustedes son de autoridad, les pido por favor de que se retire la señora de este recinto. Bueno, amigos, ahí lo tienen muy claro, como la defensa de esos políticos que están hoy en turno, que son del gobierno de Gustavo Petro, están a favor, es de los victimarios. Allá estuvo la señora Cecilia, quien indicó que fue accedida carnalmente en tres ocasiones, una con 11 personas, otra, dice ella, con 7, la tercera no la contó y dijo allá en el sitio donde se encontraba en esta sesión que estaba allí para levantar la voz por todas las mujeres que han sido víctimas de este grupo y organización al margen de la ley. Es lo que decía la señora Cecilia López en esta ocasión, la cual indicaba, yo soy una sobreviviente de ustedes, exguerrilleros de las FARC y estoy aquí en nombre de muchas mujeres que fuimos violadas por ustedes. Así que ahí entienden ustedes el contexto del por qué el país en Colombia está como está y por qué no hay paz, porque hasta quien no se decida realmente resarcir el daño causado por esas organizaciones, no va a existir paz para las personas que han tenido como, lamentablemente, un suceso ser víctimas de esas organizaciones. Lamentablemente, esto es el ejemplo claro de lo que es la política. Decía finalmente para todos ustedes, y ya cerremos este segmento, eso se hizo viral en Colombia para que lo tengan en cuenta, dijo el senador Miguel Polo Polo, que le tiene tanta rabia el grupo de las bodegas petristas en Colombia. Los violadores que hoy se sientan en el Congreso sin reparar a las víctimas hablan de derechos humanos de manera hipócrita. Hoy las víctimas de estos violadores se hicieron presentes en Comisión Primera y no fueron escuchadas. Esos partidos arrodillados dan vergüenza, porque finalmente hemos visto que la política es totalmente corrupta y realmente quisiéramos tener un país, como en este caso está surgiendo El Salvador en Seguridad Democrática, donde realmente se está viendo la justicia, porque, mis queridos amigos, hay una gran consulta. Porque realmente tenemos que hacernos un gran cuestionamiento. ¿Por qué no podemos ser? ¿Por qué no podemos tener la justicia que actualmente tiene El Salvador? ¿Por qué no podemos invertir en megacárceles donde se puedan allí meter a todos estos grupos al margen de la ley? Y en este caso pueda uno exigirles que haya un resarcimiento y reparación a las víctimas. ¿Por qué no puede en este caso tampoco el pueblo, si es el que decide que quiere vivir así bien y que sea protegido democráticamente? ¿Por qué no puede ser el pueblo escuchado, si es el que manda? Y también, ¿por qué no los políticos entonces escuchan el mandato del pueblo y les vuelven a brindar seguridad democrática? Porque la política es corrupta y porque los que hoy son victimarios se encuentran infiltrados y llegaron a ser los nuevos dirigentes del Estado que se encuentran comandando en Latinoamérica. No es solamente Colombia, es Argentina, es Bolivia, es todos estos países que están permeados por la corrupción política. De unos dirigentes que, por supuesto, están trabajando aliados por debajo de la mesa con los grupos al margen de la ley. Y eso es lo que pasa realmente. La política ha demostrado que es obsoleta, a no ser de que tenga realmente reparación a todas las víctimas. Nos vemos en el próximo video. Hace tres años estuve aquí, en este mismo pódium en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Tienen que apegarse a la ética, a la ética bolivariana y revolucionaria. Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo.